Hola, hola, muy buen día. Bienvenidos a nuestro webinar Simule sistemas biológicos y bioquímicos con System Modeler. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Wolfram System Modeler es un entorno de simulación y modelado tanto para la ingeniería y sistemas ciberfísicos. Proporciona un entorno de simulación y modelado gráfico interactivo y un conjunto personalizable de bibliotecas de componentes multidominio. Agregando la potencia de matemática, System Modeler brinda un entorno completamente integrado para analizar, comprender y rápidamente iterar diseños de sistemas. Este webinar proporciona una introducción a la biblioteca Biochem. Le enseña cómo puede construir, simular y analizar modelos bioquímicos usando System Modeler. Al finalizar nuestro webinar, usted deberá conocer cómo instalar la librería Biochem en System Modeler, conocer los diferentes componentes para modelar sistemas bioquímicos, simular la reacción entre dos sustancias, simular una reacción entre el amoníaco y el oxígeno, crear reacciones personalizadas, simular modelos Biochem con matemática, realizar análisis de sensibilidad de parámetros con matemática y finalmente crear modelos jerárquicos de múltiples compartimentos. Sean bienvenidos. Para instalar la librería Biochem en System Modeler nos vamos a esta página, les voy a dejar el enlace en el chat y le damos clic a Free Download. Posteriormente nos va a pedir nuestros datos que llenamos sin ningún problema y hacemos clic en Submit. Inmediatamente vamos a ver el archivo de descarga. Descargamos, abrimos System Modeler y nos aparece esta ventana de diálogo donde nos pregunta si queremos instalar la librería. Damos clic en Instalar la librería, damos clic en Aceptar y OK. Y vamos a ver inmediatamente en System Modeler cómo aparece la librería Biochem en nuestras librerías instaladas de System Modeler. Y con esto ya tenemos la librería Biochem en System Modeler. La librería Biochem es una librería modelica que se usa para modelar, simular y visualizar sistemas bioquímicos. La podemos encontrar dentro de la paquetería de Modélica en System Modeler y está diseñado para ser compatible con System Biology Markup Language que es un lenguaje de programación de algoritmos para sistemas biológicos y precisamente a través de la librería Biochem Wordfram tiene un complemento para importar y exportar modelos SBML y bueno, a través de toda la paquetería de Modélica podemos trabajar modelos y también podemos importar y exportar a través del complemento modelos en SBML. Dentro de la paquetería, como vamos a ver más adelante, podemos importar y exportar este tipo de modelos y aquí abajo les dejo la información de la página de este lenguaje de programación y bueno, aquí pueden encontrar toda la información acerca de System Biology Markup Language. Para trabajar nuestros modelos con la librería Biochem necesitamos conocer los tres componentes más importantes de nuestros modelos que son las sustancias, las reacciones y los compartimentos. vamos a empezar con las sustancias, las sustancias son nodos que representan concentración variable y como su nombre lo dice, está relacionado a las sustancias. Las reacciones son componentes que definen el flujo entre las sustancias y los compartimentos son contenedores donde la reacción toma lugar ya sea con volumen constante o variable. Aquí vemos el icono de los compartimentos, de las reacciones y de las sustancias. Dentro de las sustancias tenemos cuatro tipos de sustancias que son las sustancias que tienen concentración determinada por las reacciones la sustancia señal cuya concentración está determinada por funciones externas la frontera de substancia cuya concentración está determinada por eventos y finalmente la substancia ambiente que es un reservorio de sustancia. Aquí tenemos los iconos, los vamos a ver más adelante en System Modeler y finalmente tenemos las reacciones que son los componentes que definen el flujo entre las sustancias y tenemos reacciones de diferentes tipos. Vamos a empezar con un modelo muy simple de una reacción donde vamos a tener un solo reactivo y un solo producto. Aquí voy a cerrar la ventana de inicio lo voy a File Nueva clase y voy a poner My First Model y vamos a seleccionar de la librería Biochem el compartimento que corresponde al compartimento de volumen constante y le damos clic en OK Listo, este es nuestro compartimento de volumen constante donde vamos a simular la reacción requerimos dos sustancias aquí está en el menú de sustancias las diferentes sustancias que comentamos previamente vamos a colocar la primera este va a ser nuestro vamos a hacer clic derecho nos vamos a propiedades y aquí en nombre vamos a poner reactivo va a representar nuestra sustancia reactiva y luego vamos a copiar y pegar vamos a crear nuevamente clic derecho propiedades y vamos a crear nuestro producto damos clic en OK ya tenemos estas dos sustancias y ahora lo que falta es colocar la reacción que hay entre ellas tenemos diferentes tipos de reacciones como lo vemos aquí en este caso hace referencia a una reacción irreversible y tenemos diferentes tipos tenemos un reactivo, un producto entonces es una reacción uni-uni y tenemos diferentes tipos de reacciones vamos a escoger esta reacción requerimos también poner los parámetros de inicio del modelo para el caso del reactivo podemos inicializar con la variable de la concentración en este caso vamos a usar un mol por litro sin embargo también podemos inicializar con el número de moles de la sustancia aquí lo pondríamos en este caso no es necesario especificar que la variable de inicialización es la concentración aquí lo tenemos pero en el caso de que usemos la cantidad de moles tenemos que cambiar a esta opción en nuestro caso vamos a dejarla por default sin embargo podríamos usar esta variable de inicialización para el reactivo y para el producto vamos a hacer lo mismo noten que por default es la concentración y vamos a poner 0 moles por litro para la reacción podemos definir el coeficiente de la reacción en este caso es 1 también podemos elegir los coeficientes de estequiometría de la reacción balanceada en nuestro caso vamos a trabajar con 1 y 1 podemos también especificar el orden de la reacción en este caso es primer orden podemos cambiarlo a segundo orden tercer orden y bueno también finalmente vamos a conectar reactivo con la reacción y la reacción con el producto listo podemos nuestro modelo ya está listo ya ponemos ya configuramos las variables de inicio y podemos verificar nuestro modelo y podemos simular el modelo bien aquí está la gráfica vamos a agregar las concentraciones en este caso podemos agregar la concentración del producto y del reactivo hacemos clic en C para observar la concentración del producto noten que empieza desde 0 y después de cierto tiempo la concentración del producto se hace 1 y tenemos también la curva del reactivo cuya concentración empieza en 1 y después de cierto tiempo es casi 0 vamos a simular la siguiente reacción la cual es la cual es amoníaco con oxígeno nos genera óxido nítrico con agua y estos son los coeficientes estequiométricos que estaremos usando en nuestra simulación vamos a abrir System Modeler aquí tenemos la librería Biochem y tenemos precisamente los compartimentos tenemos el de volumen constante el de volumen variable tenemos las diferentes reacciones las irreversibles y las reversibles y otros tipos de reacciones y también tenemos las diferentes substancias que les había comentado nos vamos a File le damos Nueva Clase y en este caso le vamos a poner My First Reaction como vamos a trabajar con un compartimento de volumen constante hacemos click y arrastramos y finalmente le damos OK y aquí tenemos nuestro compartimento de volumen constante vamos a agregar las sustancias en este caso tenemos cuatro diferentes sustancias puedo dar click copiar y pegar vuelvo a pegar OK ahora vamos a darle nombre a cada una de estas sustancias damos click en la sustancia hacemos click derecho y damos click en propiedades este va a ser el amoníaco NH3 damos click en OK e inmediatamente vemos que el nombre de la etiqueta cambia este va a ser oxígeno O2 este va a ser óxido nítrico y finalmente tenemos agua el tipo de reacción que vamos a trabajar es una reacción de masa del tipo irreversible tenemos dos reactivos y dos productos en este caso tenemos el tipo de reacción de dos productos de dos reactivos y dos productos arrastramos y ahora vamos a unir usando la herramienta de conexión hacemos click conectamos nos toca ajustar en la reacción los coeficientes estequiométricos en este caso como vemos para este nodo que está etiquetado como S1 este otro nodo está etiquetado con S2 este nodo pertenece al producto 1 y este al producto 2 entonces hacemos click y aquí tenemos las etiquetas y los coeficientes estequiométricos son 4 para el amoníaco 5 para el oxígeno 4 para el óxido nítrico y 6 para el agua bien ahora antes de correr nuestro modelo vamos a poner las concentraciones iniciales de cada uno de los de cada una de las sustancias para el amoníaco tenemos la concentración de punto 8 para el oxígeno una concentración de punto 2 para el óxido nítrico una concentración de punto 1 y para el agua de 0 ya tenemos nuestras concentraciones también tenemos balanceada nuestra reacción con los coeficientes estequiométricos recordemos que estos coeficientes provienen de nuestra ecuación balanceada y lo que nos queda es simular la reacción damos clic en simular y en nuestra simulación podemos graficar las concentraciones del amoníaco también del oxígeno aquí los tenemos las concentraciones iniciales punto 8 punto 2 también del óxido nítrico cuya concentración inicial es de punto 1 y también para el agua cuya concentración inicial es de cero vemos que nuestra reacción estabiliza aproximadamente a los 2 segundos podemos cambiar las variables iniciales si nos vamos aquí y podemos cambiar por ejemplo la concentración del oxígeno por ejemplo a punto 9 y damos clic en volver a simular y vemos que la reacción es completamente diferente a la anterior esta se estabiliza después de los 10 segundos y también por supuesto las concentraciones finales de cada sustancia vamos a continuar con nuestro siguiente modelo ya he creado una nueva clase desde file new class y la he llamado my biochem models y bueno vamos a crear un nuevo compartimento nos vamos a system biology y vamos a generar un nuevo compartimento en este caso lo vamos a llamar a va a estar dentro de my biochem models el volumen va a permanecer constante no va a ser variable así que dejamos activar la casilla y no se trata del compartimento principal así que dejamos esta casilla como estaba no tenemos aún parámetros ni variables así que vamos a generar nuevo compartimento y aquí ya aparece el compartimento vamos a agregar las substancias en este caso se trata de cinco substancias recordamos que podemos copiar y pegar y vamos a empezar a darles nombres a estas substancias a esta sustancia la voy a llamar substancia a a esta la voy a llamar substancia b esta va a ser ab que es el resultado de la reacción entre a y b y vamos a generar otra tercera sustancia que es una sustancia modificada la vamos a llamar amb y otra tercera que va a ser am o la modificada de a ya tenemos las substancias nada más nos hace falta agregar la relación entre estas sustancias que viene dada por las reacciones y entre a y b con ab tenemos una reacción del tipo reversible en este caso son dos substancias y un producto entonces nos vamos al menú bi uni y tenemos esta reacción donde la arrastramos y la dejamos en nuestro diagrama vamos a unir las substancias con la reacción para la reacción entre a y b y a m b vamos a crear una reacción y lo vamos a hacer con el menú system biology y new reaction model el nombre de la reacción que le vamos a poner es my reaction la vamos a insertar en la clase que estamos trabajando my biochem models podemos generar la reacción con diferentes números de sustratos o productos en este caso va a ser uno y uno y también podemos hacer que sea reversible o irreversible en este caso vamos a hacerla irreversible así que desactivamos la casilla damos clic en next y aquí es donde nosotros podemos generar la fórmula podemos usar dentro de la fórmula la concentración de las substancias del volumen aquí tenemos diferentes operaciones tanto las generales como trigonométricas y aquí podemos usar parámetros locales vamos a crear un parámetro local que se llama K le vamos a agregar y le vamos a dar un valor de 5 y esto lo vamos a usar en la fórmula de la reacción que va a ser K multiplicada por la concentración de la substancia aquí lo tenemos y le damos crear reacción en este momento aquí en la clase ya aparece my reaction puedo hacer clic y arrastrar para que aparezca aquí ya la reacción que hemos creado posteriormente voy a conectar AB con AMB y AMB se va a descomponer en AM y en B de forma irreversible así que nos vamos a nuestro menú de reacciones en este caso es una substancia dos productos necesitamos buscar en necesitamos buscar en un IB donde podemos tomar esta reacción y la podemos rotar aquí en shape le damos rotar o reflejar en este caso la podemos reflejar en forma horizontal AMB lo conectamos se descompone en AM y en B nuestro modelo está casi listo recordemos que lo único que hace falta es agregar las concentraciones iniciales de cada substancia entonces hacemos clic en la substancia A y recordemos que podemos inicializar con la concentración o con el número de moles en este caso vamos a trabajar con la concentración 10 para B también va a ser 10 para AB vamos a inicializar lo en 0 AMB en 0 y finalmente AM también va a ser C nuestro modelo está listo vamos a verificar haciendo clic en el ícono de validar clase y ahora podemos simular ya estamos en el centro de simulación donde podemos crear diferentes gráficas aquí tenemos el menú plot de por ejemplo de la sustancia A podemos generar la gráfica de la concentración vemos como empieza en 10 y después de algunos segundos la concentración termina en cero y también podemos ver por ejemplo la concentración de AMB donde vemos que aumenta tiene un máximo y luego disminuye casi después de entre 4 y 5 segundos y bueno podemos crear diferentes gráficas por ejemplo a la de la sustancia AB de AM y también DB vamos a cerrar nuestro centro de emulación y vamos a regresar a nuestro modelo ahora lo que vamos a hacer es realizar un análisis de sensibilidad usando matemática y nuestro modelo que hemos creado aquí en System Modeler para ello vamos a ejecutar un análisis de sensibilidad usando ciertas variables entre ellas está la concentración vamos a poner la concentración de la sustancia A también también las constantes de formación de la sustancia AMB y también la constante de disociación de la sustancia AMB entonces vamos a empezar creando estas estos parámetros nos vamos a insert hacemos click en parámetro vamos a poner el parámetro A0 que es la concentración inicial de la sustancia A y le vamos a dar un valor inicial de 10 damos click en agregar y vemos que de este lado aparece A0 vamos a agregar una constante 1 K1 que va a tener un valor inicial de 5 damos click en agregar vemos que aparece K1 y ahora vamos a agregar K2 con un valor inicial de 1 damos click en agregar ya tenemos K1 K2 y A0 cerramos y ahora vamos a ubicar estos parámetros en A0 en lugar de que la concentración sea 10 vamos a ponerlo como A0 presionamos enter la constante de formación en lugar de que sea 5 vamos a poner K1 presionamos enter y la constante de disociación vamos a poner K2 para que resultan efecto estos cambios vamos a hacer vamos a salvar nuestro modelo damos click en file save y estamos listos para hacer el análisis de sensibilidad de nuestro modelo en matemática entonces nos vamos a matemática y voy a tomar el nombre de nuestro modelo que está en la clase my biochem models y el modelo es el compartimento A como podemos ver aquí es el modelo que está en la clase my biochem models compartimento A ejecutamos este es el nombre de nuestro modelo y ahora vamos a importar el modelo directamente desde system modeler con la función import vamos a unir el nombre del archivo con el con el directorio donde se encuentra este notebook que es el mismo donde se encuentra my biochem models ahora vamos a simular el modelo para diferentes valores de A 0 con la función system model simulate donde el argumento es el nombre del modelo el tiempo es de 0 a 10 segundos y los valores de los parámetros en este caso A 0 va a ir de 5 a 15 en incrementos de 1 y este modelo lo voy a almacenar en M mayúscula bien ya tenemos nuestro modelo y ahora con la función system model plot puedo graficar para la concentración de una determinada sustancia del modelo en este caso va a ser para la sustancia AMB y el parámetro es la concentración aquí tenemos nuestra gráfica de nuestro modelo para para diferentes concentraciones de A0 para la sustancia AMB que va desde la simulación 1 que empieza con A0 en el valor de 5 y finaliza con la última simulación con A0 para el valor de 15 y este es el resultado de la concentración de variar la concentración para la sustancia AMB ahora vamos a realizar una simulación de nuestro modelo para un análisis de sensibilidad para los parámetros K1 y K2 y eso lo vamos a realizar con la función System Model Simulate Sensitivity que lleva como argumento el nombre del modelo el tiempo de evaluación del modelo en este caso es de 0 a 10 segundos y las variables sobre las cuales se va a realizar el análisis de sensibilidad que es la constante de formación de la sustancia AMB y la constante de disociación de la misma sustancia y este modelo lo vamos a almacenar en MSense y ahora lo que vamos a hacer es graficar a un 30% de sensibilidad es decir más 30 menos 30% de los parámetros iniciales de K1 y K2 sobre la concentración de AMB para ello vamos a usar la función anterior System Model Plot tenemos el modelo que es nuestro modelo de sensibilidad sobre la concentración de la sustancia AMB usando primero la variable K1 y posteriormente la variable K2 esta B tiene dos valores K1 y K2 y si nos damos cuenta está dentro de la función Table que va a correr dos gráficas uno para el valor para V igual a K1 y el otro para V igual a K2 la gráfica el nombre de la gráfica va a llevar el nombre de K1 y K2 y esto lo vamos a transponer y posteriormente lo vamos a poner en una rejilla para que tenga una mejor visualización aquí tenemos los resultados este es para la variable K1 de la concentración de la sustancia AMB como vemos esta constante no tiene mucho efecto sobre la concentración y para la para el parámetro K2 la concentración si es muy sensible la concentración de la sustancia AMB si es muy sensible y en este caso la variable K2 juega un papel muy importante en la concentración de la sustancia AMB regresemos a nuestro modelo ahora vamos a crear un modelo jerárquico con múltiples compartimentos para ello vamos a suponer que esta sustancia AM va a va a ir a otra reacción para ello he preparado otra reacción que está en un compartimento que es B y ahora falta unir esta sustancia con este compartimento y eso lo vamos a hacer a través de una reacción para ello vamos a usar la reacción que ya hemos creado y vamos a unir con la herramienta de conector y listo entonces esta sustancia va a entrar a través de esta reacción a este compartimento hacemos doble clic en el compartimento vemos que la sustancia va a catalizar la reacción entre C y D y también va a haber una parte que se va a degradar y va a quedar en este reservorio vamos a cerrar el componente este compartimento A lo vamos a colocar dentro de otra reacción de mayor jerarquía y vamos a suponer que la sustancia va a ser la encargada de entrar al compartimento y generar toda esta reacción entonces para ello vamos a crear una interfaz entre este compartimento y el compartimento superior a través de la sustancia A para ello voy a conectar la sustancia A doy clic derecho y le doy create connector con esto se crea una conexión del compartimento del exterior del compartimento hacia el interior y en la vista de iconos aquí hago clic puedo ver que este nodo de conexión lo puedo poner en la periferia del icono para que sea la comunicación entre el compartimento superior el compartimento de mayor jerarquía y este compartimento y aquí por default me va a salir el compartimento A ahora bien ya tenemos listo el compartimento A tengo otro compartimento que es el principal tengo esta substancia que continuamente está generando la substancia A y que a través de esta reacción simple va a ir al compartimento A entonces noten que aquí ya tengo el compartimento A voy a arrastrarlo aquí ya tengo el nodo de conexión que puedo unir con la reacción y ya tengo listo el modelo jerárquico con múltiples compartimentos y gracias al System Modeler podemos explorar cada uno de los compartimentos ver cada uno de los componentes y modificarlos en dado caso que sea necesario y esto es muy conveniente para modelar sistemas químicos y biológicos ya una vez que tengo este modelo puedo validar la simulación y posteriormente puedo simular el modelo aquí tengo el compartimento A dentro del compartimento A tengo el compartimento B y dentro del compartimento B tengo la substancia C donde puedo visualizar la concentración y la substancia D con su concentración algunos usos y ejemplos de system modeler usando la librería de biochem los podemos encontrar en la página de Wolfram la parte de system modeler examples donde vemos diferentes tipos de ejemplos para la industria y en nuestro caso corresponde a ciencias de la vida y tenemos diferentes tipos de ejemplos usando la librería de biochem damos clic por ejemplo en la simulación alimenticia y este ejemplo trata sobre los procesos del sistema glucoso insulino donde se usa system modeler se usan modelos de system biology markup language y al final se pueden obtener resultados directamente en system modeler o matemática hay algunos ejemplos que tienen el modelo completo y se puede descargar aquí lo tenemos este es un ejemplo sobre el señalamiento de la insulina donde se procesa donde se modela un proceso bioquímico aquí vemos las diferentes reacciones del sistema y bueno también se pueden realizar análisis de sensibilidad usando diferentes parámetros y bien tenemos una serie de ejemplos donde también podemos descargar el modelo completo y en esta parte tenemos más ejemplos por ejemplo este caso donde se usa la librería de biochem y además se usan funciones del sistema biologi markup language para estudiar el comportamiento de sistemas bioquímicos en resumen en este webinar instalamos la librería biochem en system modeler una vez instalada la librería simulamos la reacción entre dos substancias también simulamos la reacción entre el amoníaco y el oxígeno posteriormente creamos reacciones personalizadas una vez creadas estas reacciones y agregando algunos parámetros simulamos sistemas bioquímicos con matemática también realizamos análisis de sensibilidad con matemática y creamos un modelo jerárquico con múltiples compartimentos finalmente exploramos ejemplos de usos y aplicaciones de la librería biochem les recordamos que multihon consulting es el distribuidor exclusivo de los productos wolfram en méxico si desea una cotización información mantenimiento o soporte técnico por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info arroba multihon punto com les agradecemos que hayan asistido a este webinar el día de hoy sigan al pendiente de futuros webinars muchas gracias